Si estoy bravo, van a arpear, hierra arpear, nalgo dia gante, callo, callo, callo. Luz de papamama para ta susablomi Kamstam taurama Strong imluen o da bilong Pele swantai country PNG Wiksik amigo man subinisna Yari kilimi Strong imbura lain Bilong PNG one time West Papua Luz de papamama para ta susaye Kamstam taurama Strong imluen o da bilong Pele swantai country PNG Wiksik amigo man subinisna Yari kilimi Strong imbura lain Bilong PNG one time West Papua Bimura Yari kilimi Bimura 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!